Música Tamarindo para las mujeres Están deseosas de amaridito Tamarindo Si mi mujer me pide uno yo le doy Yo le pide dos, yo le doy dos, yo le doy dos Tres, pide cinco yo le doy cinco Tamarindo Tamarindo Por no dos y tres Tamarindo Por no dos y tres Tamarindo Por no dos y tres Por no dos y tres Tamarindo Por no dos y tres Tres, compadre Y baile de bonito Música Música Tamarindo 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 Si mi mujer me pide uno yo le doy dos, yo le doy dos, yo le doy dos, si le doy tres, si le doy cuatro, yo le doy cinco Tamarindo No se cree, no se cree No se cree, no se cree 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3